Maldita alerta, me malogró la música. Bueno, Santi, gracias por el hosting, aún así. Crash Twinsanity, gente. Crash Twinsanity. Lo que haremos en un solo string es muy probable, así que estéis atentos. Esperemos que los bitrays estén de nuestro lado y vamos a darle. Ajaja, te voy a pillar. Ven aquí. Oño de España, obviamente. Duerme, mi insulso ángel. Cortex habla de puta madre, pero Coco deja mucho que desear, al menos para mí. Crash, Crash, despierta, hermano mayor. Hay algo extraño en la bahía. ¡Ven a verlo! Cortex es mejor Coco que Coco. Viva Cortex. Ok, ya, iniciamos entonces. Vamos a jugar con gemitas y vamos a adquirir el Aku. Inútil. Yo soy Aku Aku. Lo sé. Mi deber es protegerte. Mentira. Para hacerme aparecer tienes que romper esas cajas. Eso es cierto. Llámame tres veces y te concederé poderes especiales. ¡Eres basura! Esa es... Qué forma de timarnos el Aku este. De verdad no importa. Igual que esté brillando es más guapo. Ahí hay una gema roja. Entonces aquí lo que debemos hacer es... Empujar a los pollos. Ojalá Carlos freconezca. Para que rompa las nitros. ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre pollo! Pero qué... ¿Qué vamos a hacer? Los necesitamos... Ahora, ustedes... Los que no saben de Twin Sanity, que no creo que haya muchos aquí. Si yo con el Aku voy a hacer los nitros igual me muero. Por eso voy a ir al lado del Aku. O sea... Se ve mejor, ¿no? Se ve mejor así, supuestamente. Ya, bueno. Vamos a... ¿Qué hace de más flaco? Y ahora sí, pollo. ¡Muérate con eso! ¡Pero pollo! Qué manco. Bueno, qué cojón. No sé cómo se llamaría. Ya, ya se murió. Ya. Creo que la música está algo fuerte ahora. ¡Ja, ja! Y ahora sí. Bueno. Ahora... Tengo la gema roja. La primera gema... De muchas. Lesfie cumpleaños y tengo un hijo, pero muchas gracias por los 10 bits solstendo. ¿Aquí? Ah, aquí no hay... Ah, ¿verdad? ¿Ustedes creen que podemos conseguir alrededor de las 99 villas en Twin Sanity? Sí. Yo recuerdo que nunca pude hacerlo porque básicamente no había suficientes vidas. O sea, en una rank nunca las pude conseguir. Aparte que también moría de vez en cuando. O mucho, ¿no? Los pescados. Sin razón aparente. Más vida. Vámonos por aquí. Cuidado que recuerden que aquí nos caemos con una gran altura. Morimos. Sale una animación de muerte. Bueno, no sale una animación de muerte. Se apaga la pantalla, básicamente. Yu se me traba. Bájale la calidad. Entonces, si a alguien se le traba, que le baje la calidad. Ah... Hay una Q. Y hay un atajo. Y hay un glitch con el que podríamos incluso llegar hasta ahí. Pero... No lo vamos a hacer. Aquí hay una gema. No sé de qué color, pero... Hay una gemita. Mira, ahí está la gema plateada. Eh... Hay un gusano aquí. Ya, bueno. Está fácil. ¡No! Está fácil. No está easy. Ya vamos con el primer fail del juego. ¡No, no, no! Uy, pensé que iba a morir. Recuerden que si saltas a una gran altura y caes al suelo, mueres. A ver, aquí hay una gema. No. Oh, oh. Gente, creo que... Oh, oh. Tengo miedo. Se viene... Se viene el primer fail. Bueno, a ver... Es que no se ven las sombras... En... En las plataformas de salto. Entonces, eso... No me deja calcular. Pero ahora vamos bien. El doble salto me ayuda a calcular. Ya está, ya está, ya está, ya está. No pasa nada, no pasa nada. Estamos bien, estamos bien. El saltar cuando caigo me ayuda a que Crash no se... No se como que no se tire para atrás. Aquí está la cinemática del Cortex Coco. O del Cocórtex. Como dijo Adrian. Ok. Aquí hay otra gema. Después voy por Cortex. Esa por el follow. John. Aquí... Creo que... A ver... Era como un planchazo. Sí. Rompemos eso. Ahora rompemos este de aquí. Todo para conseguir esa gema que está allá. Que es la gema azul, creo, por lo que veo. Ahora... No, apunta bien, Crash. En la hora, man. Esa por el follow a ti también. El Cobrat HD. Espero haber dicho viento, Nick. Ok. Ahora vamos por esa gemita azul. Tenemos todas las de aquí, ¿no? Espero... No sé. Porque no me falte una. ¿Saben cuáles me van a faltar? Hay... Hay algunas que aunque quiera agarrarlas siempre se me olvidan. Que son las que... Los niveles de fase de nieve. En las que estás cayendo... Ya sea montado en Cortex o... Bueno, en la 2 estás montada en Cortex. Pues... Hay partes que si te pasas una gema y agarras un checkpoint... Ya no puedes regresar, pues. Así que... Así que ya perdiste, pero tienes que... Reiniciar... Todo el nivel. Oh, y una gema amarilla ahí. Y necesito esto. Uy, gente. Y si esta bomba explota, tengo que matarme. Con Cortex, pues tu waifu. No te voy a discutir eso. A ver, a ver... ¡No! ¡Tan rápido explotó! ¡No me lo creo! Pero no importa. Aquí está mejor. Ya. Vamos, 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 vamos. Llega, 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 llega. ¿What? ¡Hay una parte invisible! ¡Nah! ¿Qué es esto? Gente, no me lo creo. La primera fecha... Sí, la primera... La verdad es que sí. Miren, voy a... Voy a agarrar esto de aquí para no tener que repetir toda la cinemática. Uy, se graba así a otro guardado. ¡Vamos! ¡Sígueme, Crash! ¡Permanece a mi lado y haz lo que yo haga! Ok, voy a tener que repetir esto. Ok, voy a... Voy a matarme con ese cangrejo de ahí y... Voy por la gema amarilla, ¿ok? Primera muerte, chicos. Primera muerte. Ah, pensé que había algo raro ahí dentro. Ah... Gente, no. Ojalá no espote otra vez tan rápido. Vamos, entra. Ya. Ya está. Ya está. Ya está. Y... Ya se acabó el invicto, por cierto. No tenemos un nivel sin invicto. Ninguno. Ya. Gema moría con seguida. A menos tenemos a las gemas. Tenemos... No, espéte. Esta era de jungla unga. El otro era de Tinsanity... De Tinsanity... De la isla Wumpa, ¿no? Esta Wumpa, no Tinsanity. Espéte, todavía no estoy en Tinsanity. En esta Wumpa, perdón. Ahora... Ah, no. Es la locura. Las otras tres gemas... O sea, tenemos ahorita tres. Tres de... Tres de seis. Los otros tres están más adelante. Ya tenemos todas las del inicio. Ya, eso está bien. Ahora sí vamos por la historia normal. Y las animaciones del co-córtex. Sanity Beach is la Wumpa. Bueno... Sanity Beach. Sí, yo también por eso decía Insanity. Sanity Beach. Ok. Muertísimo. 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 El Aku. Muerte. Papá, 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 papá. Ahí tenemos una vida. No hay animación de... De que eso se rompe. Ahí está el córtex. Aquí, ahí hay una gema. Sí, sí hay una gema. Hay una... Hay varios espacios. Es fácil. Demasiado fácil. Aquí ves que voz profunda le mete ahí al córtex. Ok, luego voy por ahí. Voy ahora a hacer... Agarrar esa gema plateada que venga al fondo. Esa gema plateada del fondo. Tenemos que hacer un postle gigantesco. Va a ser gigantesco. Vamos por aquí. Rompemos eso. Esa por los follows. Dar... Darkel, bro. Y... Chepe Diaco. Ah. No, espérate. No, no. Lo bueno es que aquí hay bubos infinitos y no... Pero vamos a ver Crash. Colabora. Ya está. Ya es destruido. No sé por qué este juego me recuerda a luchas titanes. Bueno, este es el último juego plataformero antes de titanes, ¿no? Vamos... Ya, lleguemos. Aquí hay unas gumpas. De razón aparente. Oh, hay una gema morada aquí. Menos mal. Esas gumpas estaban ahí porque si no, yo no me acordaba. Hay algunas cosas que evidentemente no me acuerdo. Ok. Entiendo. Mira, no voy a sacrificarme... Por una cuca final es inútil. Aparte tendría tres acus por la furada. Ahora falta... Aquí. Pero hay un tronco en el medio. Pero con deslizamiento podemos, en teoría, levantar la bomba. ¿Verdad? Espérate, pero muévete bien. Ahí se... Y cae justo en la boca. Ahora debemos saltar las plataformas y llegar hasta la gema azul. O celeste, no sé qué coger sea. No, es pleno. Es plateada. No, te ayuda el tónico. Uy, cuyo, casi me caigo, ¿no? Ya. Tenemos la gema de turno. Bueno, las dos gemas estaban aquí. Aquí habían dos gemitas. Así que evidentemente teníamos que... Teníamos que ir por aquí. Ahora matamos a este men... ¿Aquí hay otro? No, no, aquí no hay otro. Ya está. Saludos, Epic Power. No sé cuánto... ¿Hace cuánto empecé? Ahí abajo sale el tiempo que empezamos el directo. Ay, pensé que lo mataron los troncos. Estoy viendo por todo lo... ¡Uy! Nunca había visto que esto se cerraba así. Bueno, es la primera vez... Bueno, no me acordaba que esto se cerraba con una puerta, con una cara de... ¿Qué cara es eso? ¿Qué representa esa cara? András a la derecha. András a la derecha. Sí, tío. Estoy buscando ahorita cosas. Pero ahora no hay nada. Muerte. Hay una vida ahí al lado. ¡Oh! ¿Qué tal con base le metimos a ese men? Tenemos 10 vidillas. 10 vidillas. Aquí está el correjo otra vez. Y una gema azul. ¡Alejó! ¡Es verdad! ¡Las rubias se divierten más! ¡Hola, te deyéu! ¡Llegué temprano! ¿Cómo estás? ¡Hola, César X! Te ha ayudado muy bien. Estás tempranito. Muchas gracias por 10 bits, por César. César, por... Perdón. Por cierto. Ok. Tenemos que ir por aquí, porque aquí hay una gema. ¡Bien! Y aquí creo que hay una zona oculta, de hecho. Un nivel oculto. Uy, mira. Ahí está el jefe Tiki Mom. Primero explotamos eso, ¿verdad? ¿O no? ¡Uy! Menos mal no morí. Ahí está la gema roja. ¡La gema roja debe ser mía! Ya está. Gema roja conseguida. Aquí recuerden que es el primer juego que no necesitas tener... Este... Que necesitas tener... ¡Wow! Mira tú que bien. Voy a esperar más el mapa. Que puedo tratarme cosas. Es el primer juego que no necesitas agarrar todas las cajas para conseguir una gema. De la saga principal. De la saga de plataformas. Voy a esperar más el mapa, por si acaso. ¿Cuántas vamos ya? Aquí puedo ver de lejos. Lo que me haya podido perder. Pues no hay nada. No hay nada que yo sepa. Bueno, llegamos ya. ¡Ah! Ya tenemos las 6. Ya tenemos las 6. O sea, hasta cuando lleguemos al jefe Cortex ya tenemos absolutamente todas. Yo estoy por el hosting... Eh... José. Con 7 espectadores. ¡Wow! Creo que es la primera persona que me hostea con más de un espectador o dos. Qué guapo. Ya. Eh... Rompo esto. Ya tenemos todas las zemas, gente. Así que... Vamos ahora... A completar... La aventura. Este nivel. ¿Se acorde aquí que se muere? ¡Ja! ¡Estoy bien! Los pinchos. Los pinchos frenaron la caída. Lo... ¿Por qué no se murió, eh? Y creo que abajo ni siquiera hay pinchos. Nos mintió. No sé, pero no voy a por irme para el descubrero. Ok. Empieza por el follow... Layón. Miren. Un personaje para Casting Race y Naturfuel. Se revela. Lucha contra la naturaleza. Toma tu premio. Pobre compañero. Y llegamos. Y le pasó una vidilla. Eh... Gracias por el hosting. Ay, no pude ver quién era. Ah, no. Por el follow. Es por el zorrito. No había sido el jabalí ese para CTR. También, también. Gente, el primer jefe. Contra... Cocórtex. Bueno, ahora va a ser solamente Cortex. Sorprendido de verme, Crash. Soy como las pulgas que siempre vuelven a ti. Eso es cierto. He pasado tres años solo en las desiertas y heladas extensiones antárticas. Como te echaba de menos. Así que he organizado una reunioncita para ti, como una fiesta de cumpleaños, pero al revés. Y mira. Están todos tus amigos. Eres muy popular. Vamos a empezar con los... No sé por qué Crunch y Polar están ahí. Ahí está el bebé Polar. ¿Por qué? Misterio sin resolverlo. ¿Por qué Polar está enojado con... Con Crash, man? O sea, al menos el Crunch está ahí con un... Con un... Con un pastel, pero el Polar... Sáquese. Recuerden, gente, no me digan el glitch. Yo lo conozco, pero no, no lo vamos a hacer. Uy. Ay. Ay. A ver, Cortez ya me enseñó cómo se comienza. Es Pin Strike, no Pin Strike, Pin Strike. Pero también dijo... Dijo Tiny al Tiny. ¿Es Tiny o Tiny? Muere. A Crunch lo engañaron. Polar es un traidor. Polar no estimó. Uy. Ok. Empieza por el follow, Valentín. Uy. Ah. Casi me da. Adiós, Cortex. Casi, casi la cago. Ahora se viene... Me he hecho a Bandicoot. Así lo dice, eh. No te diga yo. Vamos, me he hecho con su típica voz. Que le sale muy bien. Eres un idiota, le dice. No la había escuchado. Le insulté al Cortex. Eres un idiota, le dice al Enjin. Pobre Enjin. No. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, 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 no. Los primeros jefes evidentemente son fáciles. Creo que Cortex incluso era más difícil que el propio Enjin. Con el Mecha Bandicoot. O el Mecha Bandicoot, como se pronuncia. Ese misil estaba muy cerca Ese cohete o lo que sea Estaba muy cerca de mi Me asustaba que me va a hacer daño el mecha bandicoot Mecha bandicoot Ahí se loquea Ahora lo mismo Adiós compañero Has muerto Tiene hambre como Fernan